Hoy apareces recordándome la última vez Cuando dejas mi huella plasmada en tu rico cuento Hoy yo quiero ser importante para ti baby amor Y ver el amanecer dedicarte a este instante Y que tu cuerpo se resuelva al lado No te escapa conmigo bien suelto Y nadie escucha el ruido Y todo loco, ven te escapa conmigo bien suelto Que nadie sepa el sitio Vamos a escaparnos a las doce de la noche Pones tu sensualidad, yo pongo la plata y el coche Nos amanecemos donde tu quieras, cuando quieras En la borrachera no puedes subir ni la escalera Nos reímos, la pasamos bien Ninguno como yo, como yo tu sabes no hay quien Te pongo a trivial y te pongo a vacilar Dios me lo ve loco, ven te escapa conmigo Bien suelto, que nadie escuche el ruido Dios me lo ve loco, ven te escapa conmigo Bien suelto, que nadie sepa el sitio Bien suelto, que no sepa en el sitio Bien suelto, que no sepa en el sitio Suavecito, tranquilito, pegadito, silalaíto Yo quiero ser tu rey, que no haya nadie como yo Que te lo haga como yo, que a ti te existe como yo La la, voy a aparecer, recordándome la última vez La la, no déjame, voy a planada en tu rico cuerpo Y yo quiero ser, importante para ti baby amor Y ver el amanecer, dedicarte hasta el instante Bien suelto, que no sepa en el sitio Dios me lo ve loco, ven te escapa conmigo Bien suelto, que nadie escuche el ruido Dios me lo ve loco, ven te escapa conmigo Bien suelto, que nadie sepa en el sitio Señores y señores Psicólogo Lo básico Bien suelto Menes Sólido Clásico Intergaláctico Futurístico Let me tell you something You're while you rally I'm back In this motherfucking game This is Dosis Edition Que es el 2013 Musicólogo Almenes Joe Willy Randy Live Music El Cartel